Venimos a aportar dos programas que está llevando adelante la provincia, como son el programa de buenas prácticas agropecuarias y el plan provincial agroforestal. ¿En qué consiste en cada uno de estos proyectos brevemente? Bueno, el programa de buenas prácticas agropecuarias es un programa inédito a nivel nacional, somos la única provincia que está con una política de este tipo, de incentivo y de promoción a las buenas prácticas agropecuarias, incluso todas las prácticas agrícolas y ganaderas, de distintos tipos de productores, desde la agricultura familiar hasta los productores extensivos, ganaderos y demás. Es un programa que este año 2019 va a ser su tercera edición, con un presupuesto que ha ido creciendo desde el 2017. Es un programa que está aprobado por decreto del gobernador, el gobernador de la provincia ha definido incrementarlo en un 30%, los fondos disponibles para el programa, por lo tanto este año son 130 millones de pesos los que se van a estar otorgando a productores que puedan validar sus prácticas agropecuarias en el programa. ¿Y cuál ha sido el resultado de aplicar este programa que ustedes ya van viendo a partir de los años? Claro, tenemos esta experiencia, vamos por el tercer año y ha ido incrementando la cantidad de productores. En la última edición tuvimos más de 3.000 productores adheridos al programa que han cobrado su beneficio y esperamos que para este 2019 siga la misma tendencia que seguramente va a ser así. ¿Cuál es el objetivo de este plan forestal? ¿Cómo se está implementando? Bueno, esto se trata de una ley provincial, de nuevo en eso Córdoba un paso adelante, digamos una provincia con una legislación que de alguna manera determina que todo propietario, dueño, titular, digamos de cuentas catastrofales rurales, debe forestar entre un 2 y un 5% su superficie, para lo cual tienen tiempo hasta el 30 de abril para presentar sus declaraciones juradas, esto es para tener un panorama de cuántas son, cuál es la cantidad, digamos el inventario forestal que tiene la provincia y en base a eso a través de la página del Ciudadano Digital y de un sistema de información geográfica que ha elaborado el Ministerio, se determina puntualmente para ese productor en esa ubicación cuál es la exigencia entre este 2 y 5% a forestar, por lo tanto él declara lo que ya tiene forestado y puede ver cuánto es lo que le exige la legislación, para lo cual va a tener un plazo de 10 años para llegar a completar ese porcentaje exigido por la ley. ¿Cuál es la importancia de estos vínculos que se establecen a partir de varias actividades y varios proyectos con la Universidad y el Ministerio de Agricultura? Bueno, con la Universidad trabajamos permanentemente en conjunto, ya sea desde los espacios como la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias, donde estamos todas las instituciones, el Consejo de Conservación de Suelos, la Mesa para el Corredor Chocancharaba, son todos estos espacios donde venimos articulando acciones y después están este tipo de eventos y jornadas donde también trabajamos en conjunto, creemos que es la mejor forma, digamos, que todas las instituciones tengamos objetivos comunes y eficienticemos los recursos que disponemos para llegar a la mayor cantidad de productores del sector. ¡Gracias!